Bueno, vamos a compartir con ustedes ahora, porque ya tenemos, estamos anotando todo. Tenemos en línea a David Torres, escucha ruidito de fondo, justamente por eso nuestro móvil de exteriores. David, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Lili, muy buen día. Sí, bueno, como vos decías, recorriendo un poquito la ciudad de acá de Formosa. Estamos ubicados en el Paipa, se adelantó, tenemos en cuenta de que esto se realiza, la Feria Franca se realiza en los viernes. Ahora, por ser justamente el viernes 25, se pasó para hoy día miércoles, también va a ser así la semana que viene. Se va a adelantar justamente hoy al día miércoles. Bueno, nosotros estamos acá y bueno, vinimos a un puestito acá, vamos a hablar con Mirta, ¿sí? Sí. Mirta, ella es Mirta Salazar, ellos tienen acá un puestito, justamente son la familia Salazar, son productores y bueno, nos van a contar un poquito cómo está justamente el tema de las ventas. Buen día, Mirta, te saluda Liliana, estamos en vivo para el Noticiero del 7. Buen día, Liliana, un gusto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal las ventas? ¿Cómo les ha ido este año? ¿Y ahora qué expectativas tienen, no? Bueno, las ventas de hoy están bastante bien. Nosotros tenemos todo lo que es nuestra producción, que sería todo lo verde. Tenemos acelga, rúcula, chicoria, cebolita, perejil, repollo, que son todo de nuestra producción. Para hoy empezamos un poco de fruta, para la ensalada de fruta de las fiestas. Tenemos naranja, banana, ciruela, manzana y harina de maíz. Las ventas están bastante bien, tenemos buenos precios, así que siempre vendemos muy bien. Te consulto porque hablaban de un aumento, en este caso de los consumos básicos, así para las fiestas. Con el tema de la harina de maíz, ¿cómo estamos? ¿Cuánto sale? ¿Y la harina de maíz? El kilo tenemos a 100. Tenemos la de Jujuy y la del Colorado, que traemos del Colorado. 100 pesos el kilo está. Aumentó un poquito, pero no tanto. ¿Cuánto sería un poquito? Más o menos. Y 90 estaba la semana pasada. Ah, sí. Y ahora, hoy para hoy está 100. ¿Cuáles son las personas que les van a comprar? Por ahí uno se pregunta eso. Bueno, las personas son de variada edad, pero un poquito más la gente mayor, la gente grande. Contanos, ¿hay alguna variante en cómo se compra? La gente lleva bastante o aprovecha y lleva nada más que un poquitito. ¿Cómo hace? Un poquito. Cambió la modalidad de compras. Anteriormente llevaban cantidad, por ejemplo, el año pasado. Este año cambió muchísimo la forma de compra. Se lleva lo que se va a usar prácticamente en el día. Y acá de la serie aprovechan para la semana. Yo tengo gente que, yo tengo mis clientes habituales que vienen y me llevan casi para toda la semana. Todo lo verde que es lo que nosotros producimos. No sé si pueden observar. Sí, se ve. Contanos los precios. Contanos los precios. Tenemos los mazos de cebollita, perejil, rúcula, sicoria, apio, 30 pesos el mazo. La selga a 40 el mazo. Y la lechuga hoy estamos vendiendo a 120 pesos el kilo. Anexamos también morrón, tomate, cebolla, batata y zanahoria. Eso por supuesto no es mi producción. Pero sí también traemos para, para la gente por ahí te pide, entonces ya llevan de un solo lugar todo. O sea que hay una gran diferencia ir a comprarlos a los supermercados. Hay cosas que salen hasta 300, 400 pesos. Exacto. Qué importante que la gente sepa que puede ir ahí y conseguir estos precios, ¿eh? Sí, acá se consigue un poquito más barato que el supermercado. Nosotros no es que hacemos la gran ganancia, le voy a decir. Pero sí para ayudar un poquito a la economía de todas las familias. Y traemos de lo que podemos vender. ¿A qué hora te levantás para poder hacer todo esto? ¿Y desde dónde están viniendo? Nosotros somos del barrio de Illa Jardín. Jueves, todo el día preparamos lo que es nuestro, que es la lechuga, la estelga, todo el día cosechar, hacer los mazos, lavar, seleccionar. Es un trabajo, por ejemplo, ayer trabajamos todo el día con eso, porque generalmente los jueves. Pero como se adelantó para hoy, ayer trabajamos. Todo el día, porque hay que cosechar, lavar, hacer los mazos, todo un trabajo. Trabajamos con un señor que nos ayuda en la huerta, en la quinta sería, y mi marido y yo. O sea que cuando nosotros vamos, vemos ya todo ahí preparado, un proceso, ¿no es que uno le lleva más tiempo? Sí, es un proceso, te lleva mucho tiempo. Hay que acomodar todo, hay que lavar, tiene que estar presentable. Esa es nuestra característica, frutas frescas y limpias. Y las frutas, ¿a cuánto están? Si nos querés contar. Frutas, dije, eran las verduras. Sí, hoy tenemos la banana que es local, 100 pesos la docena. La uva, la siduela y la manzana están a 220 el kilo. El durazno, 200. Y la manzana, 220. Y la naranja, 140 la docena. Bueno, más que interesante los precios, mirá qué lindo que se ve. Bueno, estamos mostrando todo acá en Canal 7. ¿A qué hora se quedan? Hasta las 12, 12 y media más o menos. Ese es el horario que prácticamente se termina todo. ¿Y suele durar la mercadería hasta esa hora o por ahí antes ya se termina? Ah, por ahí ya se termina antes. Pero más o menos ese es el horario. Bueno, gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Mirta. Bueno, Lili, se puede observar acá diferentes puestos. Tenemos lo que es esta parte de verdulería. Tenemos acá a nuestra izquierda también. Están vendiendo escabeche, miel. Así que bueno, esto arranca a las 6 de la mañana. Es hasta las 2 de la tarde. Sí, pero los productores acá generalmente nos contaban que todos se quedan hasta las 2 y media. Una más tardar ya se están retirando. Todo depende también de las ventas, de cómo se venda. David, ya que te tenemos ahí, no sé si la señora quiere hablar. Pero si nos querés contar los precios, pedíle permiso ahí. Sí, contanos ya, la ayudamos a vender. A ver, nos acercamos acá a la señora. Sí. Buen día, señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Estamos en vivo para Noticiero del 7? Si se quiere poner acá el auricular para charlar con Liliana. Bueno, de acuerdo. Ahí está. ¿Cómo está, señora? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, me llamo Norma, soy de la firma de La Quinta. Norma, contanos qué estás vendiendo, los precios. Bueno, nosotros vendemos, yo específicamente vendo escabeches y dulces, mermeladas, miel, miel de abeja. Después tengo queso y salamines, es lo que estoy vendiendo. El promedio de la salsita para el asado le sale 110 pesos. Después los escabeches están los de medio kilo a 250 pesos. Y de kilo a 350. Y después tenés mermeladas varias a 250 pesos, más chiquititas, 150. Tengo dulce de sandía, dulce de ego. Tengo mermelada de guayaba, de frutilla, de naranja, de mandarina. De mandarina te dije. Esta es de... Tengo de guayaba, te dije, sí, de pomelo, de naranja. Es todo, guayaba. Así que... Y después tengo miel de un kilo y de medio. ¿Eh? Sí. Queso tipo sardo, ¿cierto? Es un queso más específico. Eso te sirve para hacer las tipas, la sopa paraguaya, para comer con el fiambre. Y después cuando... Si te llega a sobrar ese queso y lo que le querés dar otra utilidad, le sacás el papel que tienes, pones en la heladera, se endurece y te sirve para rallar. Y después tengo salamines, picados finos y gruesos. ¿Eh? Eso es todo lo que tengo. Estoy... Te vas a ir con mucha charla, me parece. Este... Estoy todos los viernes y acá en el Paipa. Me van a encontrar. Y ahora en enero me dijeron, me dijo el supervisor, me invitó a que si quiero venir, que vamos a estar los lunes de seis de la mañana a diez de... A diez del mediodía. Los viernes. Ahora la última feria de este año sería el próximo miércoles desde las seis de la mañana hasta el mediodía. ¿Eh? Bueno, ¿y hay más ventas ahora con las fiestas o es todo? Ahora sí, está salentando la gente. Ajá. Está, se va vendiendo, sí, estamos, la estamos peleando. Bueno, importante eso que nos estás contando. Gracias por la comunicación, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes, muy atenta. Bueno. Que pasen muy felices fiestas y buena mañana. Igualmente. Hasta luego. Bueno, David, ¿te vas a comprar algo, David? Contanos, adelantanos. Vamos a llevar, la verdad, que está muy barato, Lili. La verdad que está muy barato las verduras, está muy barato. Encima tenemos acá, está todo muy bien ubicado. Tiene la harina de maíz de este lado para comprar, para la suda paraguaya, de este lado tiene el queso también para la suda paraguaya, así que está todo muy, muy bien ubicado. Bueno, es importante eso que nos contaste, que al menos ahí, uno entra y nomás ya tiene más o menos direccionado qué quiere llevar, uno ya va con su lista, más ahora, pero la posibilidad también de llevar algo extra, sobre todo si los pereces son accesibles, ¿no? Y la calidad del producto está garantizada, son productores del interior. Gracias por la comunicación, David. ¿Algo más, disculpa, que nos quieras decir? Bueno, no, contarte nomás que los protocolos acá se están cumpliendo, la gente ingresa una cierta cantidad, hay algunos que esperan afuera, a medida que se van retirando va ingresando más gente, se está manteniendo a la distancia, la verdad que está todo muy organizado. Bueno, gracias por la comunicación. Gracias, Lili. Bueno, David Torres, nuestro móvil de exteriores, anotamos todo acá, muy accesible los precios, así que están hasta el medio de hoy día en la serie Paipa.